¿Y por qué tendría que tener miedo, sargento mayor? ¿Por la presencia de vuestra merced? Pues sepa que demoré porque ya estaba acostado y no podía recibirlo sin cambiarme. No le engañaré más, señorita violente. Continuaré viviendo con Chica. Diablos, nadie me envió una tarjeta de Navidad hoy. Casi preferiría que no existiera la Navidad. Oye, viejo, seamos sinceros de una vez. Solo quiero saber los secretos que contiene esa piedra. Te lanzaré a lo más profundo del infierno. Ahora te mostraré cómo peleen los vampiros de verdad. Tiene los mejores planes para llevarte a vivir el superclásico. Barcelona, Real Madrid. Entra ya. Seiscientos cincuenta y seis barras de jabón. Ciento noventa y ocho envases de champú. Pero comprarás una sola ducha. Seguramente ahora sí te provoca una pizza. Llámanos y te la llevamos donde estés. Cinemax, mañana, algunas líneas nunca deberían ser cruzadas. Y después, disfruta del estreno de una aclamada miniserie de HBO. Mañana, Descarrilados y Empire Falls Parte 1 en Cinemax. Quizá la verdad sobre el origen de la humanidad ha estado ante nuestros ojos durante cientos y miles de años, en telas, metales y piedras, y en el ADN de santos y mártires, quienes algún día, gracias a la ciencia moderna, incluso podrían resucitar. ¡Gracias!